El equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que estarán enfrentando el día de mañana al River Plate Tigres que ha tenido muy buenos resultados, que en esta fecha número 5 del grupo 6 pues podría amarrar ya oficialmente su calificación porque estarán en casa y porque han tenido muy buenos resultados en lo que ha sido esta Copa Libertadores aunque Ricardo El Tuca Ferretti no se confía y sabe perfectamente cómo encarar a un equipo como River Plate No creo que también vayan a venir así desesperados, yo creo que no necesitan 5 goles, necesitan un triunfo River para entrar otra vez en posibilidad de estar dentro de la calificación Entonces no creo que vaya a venir así como usted está mencionando, desesperados, queriendo atacar por atacar, no creo Todavía es prematuro, estamos en una etapa de trabajo, de buscar mejorías Aunque hemos hecho las cosas adecuadamente, no estamos satisfechos Yo creo que para ser realmente un candidato a lo que mucha gente habla Yo creo que todavía nos falta seguir trabajando, trabajando mucho Y debemos de tener mucha humildad Y más que estar hablando, me gusta hacer las cosas Más vale mil palabras, más vale un hecho que mil palabras Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!